Y en anécdotas y vivencias de trabajadores, no puede faltar el artífice de todo esto. Milwimi, tú que estás metido en todos los salseos, en todos los fregos, a mí me gusta hablar, pero tienes que tener muchas anécdotas. Sí, de hecho, bueno, ya se ve una bien clara aquí. Vale, o sea... Pero se lo puedes contar una. Así que vais a comprobar que el vuelo es duro. ¿Pero qué has hecho? Porque soy gilipollas. ¡Hora brutal! Ay, Dios mío. ¿Se lo andó? Pues mira, parece que tengo una compresa en la cabeza. Yo creo que habiendo participado ya en el Conquis, voy a contar de cuando estuve participando en la edición 13. Este es el Conquis, lo duro del Conquis. No hay que perder nunca el sentido del humor. Te va pasando por todo el Valle de la Rápida enseñando el cunete. Para conquistar tu corazón. Mente positiva porque si no te caemos. No me quiero ir de aquí nunca. Es el que todo momento de locura tiene su tranquilidad. Ganar dos duelos sería la hostia ya. En Igorre van a poner una estatua. Que si quieres se puede. O sea, si tienes la mentalidad ahí positiva y todo para adelante, mira hasta dónde puedes llegar. Me cabe en día. Lo peor que me pasó fue que me picaron un montón de alacrones y me puse en el mote de tobillo de elefante. Es que es una pasada, tío. Es un pie de elefante. Tengo el dedo pequeño otra vez dormido. Se me ha dormido aquí, ahora mismo. Ahí. No lo siento. ¿Vale? ¿Qué pasó? Se me hinchó tanto el tobillo que en el momento del laberinto me tuvieron que poner doble de velcro porque no me apretaba. Mantener la calma, no os gritéis y os pega. Y hay un momento que me dice, no notaba los dedos y me dice el médico, eso va a estar un poco jodido. Y ahí fue donde apreté el ojel, ahí, y dije que igual me voy. Hasta que, bueno, vinieron los médicos, gracias a los médicos del Conquis, y me curaron la pierna. Pero vamos, que tenía el tobillo como un de la cama.